Muy bien, muy buenos días. Acaba de darles un saludo en este momento, en realidad, esto es más una reunión de amigos y la verdad es que estamos encantados de que nos podáis acompañar esta mañana. Es un honor recibiros por primera vez como alcaldesa de la ciudad, a aquellos que nos visitáis desde distintos puntos, de Jaén, en Cabra, de Alfarnatejo, de Chucena, en Huelva, desde Sevilla y a todos los que con vuestras cofradías y hermandades en honor al Santo Cristo de Burgos lleváis el nombre de nuestra ciudad, Burgos, donde vais con muchísimo orgullo. También quiero agradecer a los representantes del Cabildo que nos acompañan esta mañana, a la hermandad del Santísimo Cristo de Burgos y a la cofradía de las Siete Palabras y del Santo Cristo de Burgos por mantener y mejorar cada año esta tradición y otras festividades en torno a esa figura tan entrañable para los burgaleses como es el Santísimo Cristo de Burgos. Desde el punto de vista artístico, todos sabemos que la figura del propio Cristo es casi tan antigua como nuestra propia catedral, que sabéis que en el XXI cumplió su octavo centenario. Pues llegó a nuestra ciudad a principios del siglo XIV. Desde el punto de vista devocional, ha sido venerado por muchos santos, como Santa Teresa de Jesús, por los reyes que venían a Burgos durante el siglo de Oro y posteriormente por incontables peregrinos hacia Santiago de Compostela y por tantas y tantas peregrinaciones de burgaleses. La Real Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos, que todavía existe, es una muestra más de esta devoción, que cruzó incluso los mares y se extendió por muchos países de América. Para nosotros, como burgaleses, la figura del Santo Cristo de Burgos es parte familiar. Seguro que todos tenemos un recuerdo asociado a la capilla, a la historia y a la leyenda del propio Cristo o con cualquier anécdota de esas que nuestros mayores nos van cotando a lo largo de los años. Como alcaldesa, es un verdadero placer ver cómo en esta fiesta, en la que los burgaleses sabréis que se celebraron antiguamente las fiestas mayores de la ciudad, recibamos a tantos amigos de ciudades y hermandades de España, lo que sirve no únicamente para participar en la parte más religiosa de la fiesta, sino para estrechar lazos de amistad entre todos. Gracias de nuevo a todos por venir, gracias a la corporación que también me acompaña esta mañana y espero que podamos seguir reuniéndonos muchos años para seguir estrechando esos lazos de amistad, esos lazos de devoción que nos unen a vuestros pueblos, a vuestras hermandades y a distintas ciudades. Así que muchísimas gracias, que disfrutéis mucho de la ciudad y de vuestra estancia y buenos días. Aplausos 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 Muy bien. Sí, por favor, será un placer. Aplausos 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 Gracias. Muy bien, pues ya ha terminado el posado. Que disfrutéis un rato de este corte. Gracias. 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 Gracias.